Julia caminó lentamente desde la parada del autobús hasta la oficina, en las primeras horas de la mañana de octubre, la oscuridad gris de la madrugada sopla, un viento fuerte llovizna. El edificio de oficinas donde recientemente consiguió trabajo como limpiadora estaba en una zona industrial, lejos de la parada de autobús, pero qué hacer, pagan bien, el trabajo es un poco ah, los caracoles ahora necesitan dinero para aproximadamente una hora y media de ardo trabajo antes de que los empleados. De Corea lleguen a otra oficina ubicada en el centro de la ciudad en estos edificios hay mucho menos trabajo que en las tiendas Julia, que antes trabajaba como limpiadora en un gran centro comercial, no tendrá tiempo para caminar. Trapeando porque alguien ya le había pisado los zapatos sucios y todo de nuevo, y algunos también le tiraron basura desafiante, diciendo que la señora de la limpieza estaba cumpliendo con sus deberes, es insultantemente humillante, pero qué opción tiene, necesita vive de alguna manera, criando a su hija, pero no puede contar con quienes son sola con Berochka tocándose en todo el mundo. Es tan triste a veces que te hace sentir como si no hubiera ningún hombre confiable a su lado sola y Julia. Nunca ha conocido el cariño de sus padres, dio que mamá y papá fueron apoyo y apoyo hasta. Para muchos adultos, la vecina, por ejemplo, puede fácilmente dejar a sus hijos con los abuelos y relajarse, los padres le arrojan regalos y dinero y simplemente la apoyan con una palabra amable en un momento difícil. Todo se vuelve más fácil cuando sabes que nadie está solo, y si a ella le pasa algo, ¿qué pasará entonces? ¿Será con Berochka, porque no tienen parientes dispuestos a venir a buscar a la niña? ¿Realmente la enviarán a un orfanato? Julia creció en un orfanato y su hija definitivamente no quería ese destino. Los padres suelen lamentar que sus hijos crezcan rápidamente. Julia estaba feliz por todos. Nuevo cumpleaños, mi hija es un año mayor, Vera recientemente cumplió 10, ya está en cuarto grado, de hecho es un excelente estudiante, solo tiene años y considera que son adultos solos y si Dios no lo quiera, puede afrontarlo sola, pero, por supuesto, Julia quería quedarse con su hija el mayor tiempo posible y darle todo lo que ella nunca tuvo cariño, amor, apoyo, fe, una chica tan inteligente, Julia soñaba con una educación superior. Ella misma sentía que podía estudiar y trabajar en un puesto más calificado que una señora de la limpieza, pero igual. La vida decidía qué hacer, no todos tienen suerte, se graduó, el abuelo en casa, Julia trabajaba como limpiadora, tenía varios objetos, dos edificios de oficinas y un gimnasio, logró compaginar, sin embargo, tenía que bailar con un trapeador durante 10 horas al día, por lo que por la noche la mujer estaba muy cansada, le dolía la espalda baja y le dolían las piernas, pero logró vivir e incluso pequeñas alegrías en forma de golosinas y adicionales. Ropa para Berochka, a Julia le gustaba vestir a su princesita, pero no pensaba por qué debía atraer a los hombres así que no la necesitaba, eso era suficiente para ella. Una aventura con el padre de Vera para comprender la felicidad personal no es para ella, por supuesto, a veces soñaba con un príncipe que la protegería a ella y a su hija de todas las adversidades de la vida, pero al mismo tiempo la mujer era consciente de que estas cosas no pasan, es sólo una imagen ideal inventada, Julia una vez intentó trabajar como vendedora, un trabajo así sería menos difícil y el salario sería mayor, pero rápidamente se dio cuenta que se lo dieron, la el comerciante debe ser eficiente, inteligente, poder vender dinero, persuadir a la gente para que compre bienes y líquidos, pero Julia no podía hacer esto, pero no podía, y siempre fue honesta y sencilla. Sinceramente, una vez que el dueño escuchó que el nuevo vendedor estaba aconsejando a las ancianas que compraran tomates más baratos porque los caros y bonitos saben a veneno, y el mismo día calculó y por qué necesitaba estos empleados en julio, ella continuó con su negocio habitual de lavando las oficinas, las tiendas, las entradas, los lugares cambiaron, pero la función siguió siendo la misma, al fin y al cabo el viaje fue largo, los empleados de la oficina llegaban en carro, cada uno tenía un carro, incluso niñas y niños muy jóvenes, Julia la lo vio cuando terminó de trabajar y caminó en dirección opuesta, dirección a la parada de autobús, los empleados de la empresa se acercaban a la oficina en ese momento, ella destacó entre todos los empleados del local a una joven que aparentaba a unos 30 años, su edad, un auto extranjero rojo brillando al sol, gafas de sol, el pelo revoloteando, se veía tan estilosa, tan elegante, a Julia le encantaba fantasear con lo que la vida de esta mujer imagínate en sus zapatos, es ella, Julia, sentada al volante de un auto de lujo, el aire acondicionado está en la radio, su música favorita se transmite, tiene un marido rico, guapo y cariñoso, sus padres, que le dieron un comienzo en la vida, la aprecian en el trabajo por su capacidad para escribir informes y planificar de manera competente la vida de sus sueños, y todavía hay una caminata y una caminata hasta el edificio todas las mañanas, Julia tenía que levantarse a las y media, cinco para viajar primero en autobús durante una hora por la ciudad y luego caminar otra media hora desde la parada hasta la oficina, Julia vivía con su hija en las afueras de la ciudad en un edificio de cinco pisos en Khrushchev después de graduarse de un orfanato, le dieron un pequeño apartamento de una habitación cuando era huérfana, un pequeño dormitorio y una sala de estar a tiempo parcial, una cocina de seis metros que necesitaba desde hacía mucho tiempo, renovación de un baño con tuberías quemadas, pisos de madera chirriantes, pero Julia estaba feliz después de tantos años de vivir en una sala compartida, finalmente su propio rincón separado, Julia lo convirtió en un nido acogedor, un remanso de paz donde era tan agradable esconderse de las adversidades de la vida, aquí se sentía bien y en paz, tuvo su hogar cuando aún era estudiante en un orfanato, Julia fue a estudiar a la universidad y eligió la especialidad de pastelera, a ella siempre le gustó estudiar, los profesores notaron que tenía una excelente memoria y aptitudes para las matemáticas. Pero, por supuesto, la educación superior estaba fuera de discusión por ahora, era urgente conseguir una especialidad laboral después de graduarse del orfanato, se quedó hasta que estudió en la universidad por sólo un año, y luego el trabajo soñado estaba en la pared, pero era un trabajo que definitivamente no te dejaría con hambre. Los estudios de Julia fueron fáciles, con un diploma rojo que ya aparecía literalmente delante de mis narices, sólo faltaba un año, la niña vivía entonces de una beca y además trabajaba a tiempo parcial como conserje en una asociación de residentes locales, pero los planes para una profesión no estaban destinados a hacerse realidad porque apareció en la vida de Julia, alegre y Max, que al principio parecía amable y digno de confianza, estudió en la misma universidad, pero un año mayor y su especialidad era otro tecnólogo de Katherine, una profesión compleja más prometedora que Julina, que Keith recordaba periódicamente después de la universidad, el chico iba a servir en el ejército y luego me graduaría de la universidad y trabajaría en la casa del chico en la lechería, él es el jefe del departamento de ventas, me encontrará un buen puesto, compartió sus planes con Max, y Julia escuchó y pensó que era felicidad, Max, un hombre de verdad piensa en el futuro, él también tiene tantas perspectivas y es muy inteligente, y cómo puede razonar lógicamente con alguien así, Julia Keith solía encontrarse en los pasillos de la universidad, pero al principio no se prestaban mucha atención, o mejor dicho, a Julia Keith siempre le gustó alguien tan risueño, vivaz, alegre, ingenioso, sociable, siempre rodeado de amigos, y un el día que lo conoció en la misma empresa y un colega celebró su cumpleaños en el campamento y entre los invitados estaba a Max, Julia ya se había graduado del orfanato en ese momento y estaba maldiciendo los nuevos apartamentos, sintió, feliz y muy maduro, independiente, este sentimiento me hizo girar la cabeza, creó la ilusión de que el mundo entero estaba acostado y sus piernas, e, como siempre, era el centro de atención, muchas chicas intentaron coquetear con él, pero él simplemente se rió aparte, Julia se rió sinceramente de sus chistes e incluso intercambió palabras con una estrella local como algunas frases, él la honró con su atención, vaya, y hasta estuvo de acuerdo con su opinión, la apoyó en el diálogo, y luego lo. Increíble. Sucedió, ya era de noche, los jóvenes se estaban divirtiendo en una casa alquilada por un día, Julia de repente se volvió. Tapada, tenía muchas ganas de salir a disfrutar del frescor de la noche y el silencio del pinar lejos de la base, claro que no iba a salir, nunca se sabe, no quería convertirse en la heroína de alguna película de terror, Julia decidió bajar al lago y sentarse un rato en la playa escuchando el canto de los grillos y las estrellas que son grandes, brillantes y de alguna manera muy cercanas a la ciudad, no ves esas en las desvencijadas escaleras que Julia bajó al lago aquí estuvieron una vez, oh. Saya, un banco de madera aún conservaba el calor del sol que lo calentó todo el día tan cómodamente. Era sentarse en él y mirar las ondas en la superficie del lago y el fascinante y brillante camino lunar y luego llegó. Max se sentó en silencio junto a Julia lo miró sorprendido, sonrió con una sonrisa encantadora y rompió el silencio sin contra la compañía. También pregunta, por supuesto, Julia se puso manos a la obra. El propio Piet condescendió a no ser una chica sencilla, una mesa de bellezas universitarias lo envuelve y él se sienta aquí con ella, ¿te gusta la fiesta?, preguntó el chico de allí. Admitió Julia alegremente, pero aquí me gusta más, nunca había visto algo así. Grandes estrellas, ¿nunca salisteis de la ciudad? Por supuesto, respondió Julia, el orfanato envía a un niño a la humedad todos los veranos, pero hay un toque de queda temprano, por lo que ahora la niña estaba admirando el cielo estrellado por primera vez, sin el obstáculo de la luz de las luces de la ciudad, ¡eh! Asintió bellamente, mirando al cielo, pero ¿sabes qué más hay aquí, más hermosa que Julia?, ¿negaste con la cabeza no?, simplemente le respondiste al chico, mientras éste miraba directamente a los ojos de tu interlocutor, éste no era el primer elogio que Julia escuchaba sobre su vida desde pequeña. Los profesores insistieron en que ella era muy hermosa, pero recibir el reconocimiento de un chico, e incluso uno tan popular, es completamente diferente. Julia incluso se mareó de la sorpresa, a ti le gusta mucho. Te observo desde hace mucho tiempo, continuó el chico, eres muy hermosa y a la vez modesta y diferente a las demás, finalmente decidió decírselo. Al respecto, Julia no podía creer lo que escuchaba, resulta que a ti le gustó todo este tiempo, pero le daba vergüenza admitirle que sólo era un maestro en ocultar sus sentimientos, incluso la chica. No podía imaginar esto, estoy cansado de estos muñecos pintados, como una copia al carbón, continuó, oye, y tú eres real, no eres como todos los demás, por eso me atraes, no. Ni siquiera sé qué decir, admitió Julia con sinceridad, pero sus ojos brillaron con genuina alegría y Iguet entendió todo sin más, abrazó a la niña por los hombros con cuidado y ternura, la miró a los ojos, se aseguró de que no lo hiciera. Mente, y besó a Julia, la chica que cumplió 18 años recientemente, pero era su primer beso, a diferencia de las chicas del orfanato y sus compañeros de clase, ella no. Tuve una reunión con los niños y no tenía prisa por crecer, pero ahora Julia se sentía verdaderamente feliz, amada y deseada, el único pliegue estaba a su lado, calidez y simpatía emanaban de sus ojos, de repente las lágrimas comenzaron a fluir, fue bueno entender que eres la fuente de sentimientos tan fuertes, porque antes de Julio nunca hubo nadie que no me interesara tanto y ahora nos vamos a encontrar, él simplemente se lo sugirió a Adelie, por supuesto, Julia respondió de inmediato. Con consentimiento, los ruiseñores cantaban en su alma, parecía que la vida ahora cambiaría grados y todo finalmente estaría bien. No más noches solitarias y extrañando a mi alma gemela, más tarde la chica descubrió a través de amigos en común lo que realmente atraía a Adelie y un apartamento gratis donde podía hacer fiestas y vivir de verdad sin sermones de sus padres y sin control, sin presiones y moralizaciones, el chico lo sabía. Julia era del orfanato y los graduados tienen un espacio separado para vivir, por eso apareció en su vida en ese momento, ella quería liberarse de sus padres quienes siempre le exigían algo, el chico salió como lo había planeado Max. Se mudó al departamento de Julia, ahora sus amigos siempre estaban aquí, los vecinos miraban de reojo, a nadie le gustaban las fiestas ruidosas que al chico le gustaba hacer, pero Julia no prestó atención al comentario, la felicidad brillaba en sus ojos, y era cariñoso. Y atento, al principio le regaló flores, lo colmó de elogios, elogió la comida de Julina después de una fiesta ruidosa, siempre limpiaba el departamento, barría las latas detrás del radiador, trapeaba el piso, vaciaba la basura, las colillas, el chico. Le mostró a Julia sus películas favoritas, a las chicas no les gustaron nada, pero para hacer esto. Amigable con su amado, aseguró que quedó encantada con tal película, caminaron mucho, se rieron, a veces ella estaba fuera por asuntos familiares, luego se fue con sus padres a una ciudad vecina, fue con unos familiares y luego voló al mar con su madre, en esos momentos de Julio ella estaba sola y nuevamente se sentía infeliz y sola, todavía no le presenté a los padres de IE, dijo que era muy pronto, mi madre no quiere que me case antes, tengo años, dice que los niños se irán, los problemas. Familiares se acumularán, no quedará tiempo ni energía para la educación superior, quiere verme como un gran hombre, Julia, eso es todo. Entendió y aceptó en silencio las reglas del juego, se estaba divirtiendo mucho, pasaron seis meses cuando Julia se dio cuenta que algo andaba mal con ella, mareos y tardanza en las mañanas, todo indicaba que estaba embarazada, aunque ella estaba usando protección. Pero al parecer en algún momento algo salió mal, un examen de farmacia confirmó estas sospechas, Julia miró las dos franjas, experimentó una mezcla de sentimientos, el primer y principal sentimiento fue alegría, iba a tener un hijo, un ser querido, su hijo o hija, esta felicidad ya se estaba extendiendo en algún lugar de su pecho, una calidez que hacía que todo fuera tan fácil y placentero. Estaba en mi alma, pero este sentimiento indicaba claramente que no todo es tan bueno, y se gradúa de la universidad y en la primavera irá al ejército. Ella misma todavía tiene un año entero para estudiar y este es un momento muy importante, necesita prepararse para la graduación, hacer su trabajo final, practicar mucho y cómo hacer todo esto primero con una gran barriga y luego con un bebé en ella. Brazos y, por supuesto, había esperanza de que estuviera satisfecho con la noticia de su inminente paternidad, pero algo le dijo a Julia que era poco probable que estuviera preparado para esto ahora, el chico más de una vez compartió sus planes con ellos. Carrera universitaria del ejército sobre niños definitivamente no soñaba con niños la niña durante mucho tiempo no se atrevió a decirle a su amado que definitivamente tendrían un hijo, sin importar las circunstancias. Julia decidió por sí misma que definitivamente necesita un pariente en esta tierra y ahora casi tiene uno ya vive en su corazón, no hay manera de que ella no rechace tal regalo por su propia voluntad. No importa lo que pase un día, Julia aún eligió el momento, ella y Gates estaban mintiendo. En el sofá y viendo otra película, el chico estaba bebiendo cerveza, comiendo una bebida espumosa con papas fritas, le ofreció a Julio. Pero luego claro, Gates se negó, tengamos un bebé, la niña pensó mucho en cómo empezar y al final decidió decirlo directamente, el chico se atragantó con las papas fritas, ¿estás seguro? preguntó, aclarándose la garganta. No puede haber ningún error, estábamos siguiendo esto, ¿cómo es que exactamente tres pruebas mostraron rayas? Esta es una vez, Gates se sentó abruptamente y se llevó la mano a la frente así, fue un malentendido que Julia estaba desagradablemente lastimada por esta estúpida palabra, su hijo no es un malentendido, bueno, 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 Gates continuó entrando en razón, está bien, encontraré el dinero, lo haremos en. Clínica paga, interrupciones rápidas y ni siquiera habrá una entrada en la tarjeta, no será necesario llamar a Antón, él pasó por la misma situación ese año, no, objetó Julia, estaba. Triste porque su esperanza no se cumplió. Justificado, Chip no quiere ser padre, pero ella realmente quiere ser madre, ya es suficiente, no, no entiendo Adrie, no habrá interrupciones, al menos entiendes lo que dices. El chico te dejó, Julia miró su rostro asustado y distorsionado por la rabia, y no pudo entender que alguna vez se había sentido tan atraída por este débil e histérico. Hombre, realmente le parecía digno de confianza y encantador. Entiendo todo perfectamente. La niña negó con la cabeza por alguna razón ahora se sentía mucho mayor que Adrie, aunque él era un año mayor, difícilmente lo entiendes, el chico siguió demostrando cómo terminarás tus estudios, con que lo criarás, lo alimentarás, don no cuentes conmigo, estoy en contra del niño, si empiezas algo en la corte, exiges problemas, no terminarás con mi madrina trabaja en la corte, entonces todo se embarga allí, Julia escuchó en silencio, lo sabía. Que y sus padres tienen su propia gente en todas partes, en algún lugar tío. En algún lugar una tía, en algún lugar un amigo del padre debe ser agradable sentirse tan protegida por todos lados y probablemente ella misma tendrá que quedarse sola nuevamente, aunque ahora no está sola con el bebé al pensar en un niño Julia sonrió. Pero porque estás feliz entonces se sorprendió Max ella sonríe lo que es más gracioso de esta situación, eres tan gracioso cuando te enojas, Julia se empezó a reír a carcajadas, una especie de loco resumió a allí, ya había abierto el armario y rápidamente puso sus cosas en su mochila, no quiero quedarme contigo ni un minuto más, Julia lo sintió. Lo mejor es que el propio chico tomó la decisión de irse, no tendrá que expulsar a este traidor, sin embargo, más tarde, cuando la dejaron sola en su apartamento, la niña aún rompió a llorar. Por supuesto, Julia entendió que sería difícil, muy difícil, pero por el bien del niño podría afrontarlo completamente, más tarde, y llamó a Julia más de una vez. Y se acercó a ella en la universidad, la convenció de que parara, luego le prometió una recompensa, luego la amenazó o le pintó cuadros del futuro desesperado de una madre soltera, la chica trató de evitar a su examante a toda costa, es bueno que ya lo tuviera. Si se forma de la universidad y luego al ejército, la desnudez se vuelve más fácil sin ella, llegaron las vacaciones de verano cuando Julia tuvo su examen de barriga, todavía no se veía a nadie y no tenía idea de que estaba embarazada, pero en el verano todo se volvió obvio, el momento ya estaba decente, y tuve que actualizar mi guardarropa al final del verano con una ecografía, la prenatal decía el sexo de la niña, la niña Julia miró el monitor y lloró de emoción, dio claramente el perfil de su hija. Nariz desdeñosa, frente prominente, es simplemente un milagro, una especie de feto, un parto sano, alrededor del de octubre, informó con indiferencia la mujer usista. En octubre, cuanto queda por hacer antes de esa fecha, Julia necesitaba dinero, por lo que oficialmente consiguió un trabajo en la asociación de propietarios, ahora la niña no sólo trabajaba como conserje, sino que también lavaba entradas, su salario aumentó varias veces. Pero también tenía más trabajo para Julia, era difícil trabajar físicamente, pero a donde más puedes ir, tuvo suerte de que la contrataran en la entrevista, la chica disimuló cuidadosamente su barriga emergente con una blusa holgada, así que por supuesto el presidente de la asociación de propietarios le dijo que todo llegó, significa que con barriga consiguió trabajo oficialmente, ahora se acabará la baja por enfermedad. Entonces te vas de baja por maternidad, al menos entiendes que nos metiste todos en orfanatos, Julia era tan inteligente, guardó silencio, claro que no es bueno ocultar el hecho del embarazo durante el empleo, es deshonesto, pero ¿qué fue su solución? Julia no necesitaba baja por enfermedad, el embarazo fue sorprendentemente fácil, ella se fue de baja por maternidad a la hora acordada y luego yo también seguí lavando los pisos, extraoficialmente necesitaba ahorrar la mayor cantidad de dinero posible así que Julia se preparó bien para el nacimiento de mi hija, compró una cuna, un cochecito, ropa para la recién nacida y no tenía dinero para comprar uno nuevo. Y que más da, lo principal es que muy pronto tendrá una hija, la única pariente en este mundo incómodo, en julio moverá montañas por ella y todo les irá bien, la niña nació en octubre. Él, Derochka inmediatamente anunció la sala de partos con un fuerte grito, lo que provocó un torrente de elogios por parte de la partera, voces fuertes y saludables, porque qué belleza, Julia hace mucho tiempo había decidido llamar a la niña Vera como símbolo de la fe en un feliz vida, Julia apretó a su hija contra su pecho, miró su rostro enrojecido y arrugado, las lágrimas rodaron por el rostro de su nueva madre. No podía lidiar con los sentimientos y emociones abrumadoras ahora que tenía su propio hijo, entendía a sus padres aún menos como pero como podrían abandonarla, estas personas ahora viven en paz en algún lugar sabiendo que dejaron a su hija, simplemente la dejaron. En la comisaría y desapareció en su primera infancia, Julia tenía recuerdos vagos, a veces soñaba con algo de aquellos tiempos lejanos, pero todo parecía una niebla, no es de extrañar, porque cuando el policía encontró a Julia asustada y congelada en la comisaría, tenía apenas tres años, la mujer sigue. Ella recordó este momento, estaba sola entre la multitud, todos tenían prisa en algún lugar. Cercano, el tren zumbaba fuerte, ella estaba asustada y muy hambrienta, una jauría de perros callejeros pasó corriendo por alguna razón, mejor que cualquier otra cosa. Julia se acordaba de estos animales, grandes, sucios, con magos, con el pelo enredado a los costados, pero la niña no tenía miedo entonces se asustó porque antes estaba sola y había adultos con ella, probablemente padres, viajaban juntos en trenes. Corrió a alguna parte, se sentó en las escaleras frías y oscuras, por las que a veces había una multitud de personas subiendo y bajando. Uno de ellos arrojó una moneda en la caja al lado de Julia, la mujer aún recordaba este insignificante detalle, el toque con el que la moneda golpeó algo. A medida que fue creciendo se dio cuenta que sus padres al parecer pedían limosna, pero ¿por qué? ¿qué sucedió? ¿por qué no trabajaron para atrapar a la gitana? Julia parecía no tener ojos azules, cabello castaño claro, apariencia más bien eslava, la policía intentó buscar a los padres de la niña, pero la investigación no dio ningún fruto. Entonces Julia, a los tres años y medio, se convirtió en estudiante en el orfanato D. Lo único que les quedó a sus familiares fue su nombre y un colgante en forma de llave, un adorno de plata en un simple cordón encerado, ella era nuestra bebé el día que la encontraron en la estación. Julia sabía muy bien su nombre hasta que a las la edad de tres años y con confianza le dijo al oficial de policía, pero su apellido y lamentablemente la niña aún no recordaba la dirección. Fueron sus padres quienes también salieron de su cabeza. Julia intentó recordar, pero nada funcionó, pero cuando estuvo segura de saberlo, aparentemente por estrés, perdió parcialmente la memoria. El estrés a menudo tenía un efecto perjudicial sobre la condición de espósito. Al encontrarse en un ambiente desconocido, Julia de repente dejó de hablar, como si de repente se hubiera entumecido. Los psicólogos y logopedas intentaron trabajar con ella, pero nada ayudó. Al final se dieron por vencidos con la niña y le diagnosticaron con retraso mental, la enfermedad ahuyentó a los posibles padres adoptivos de la linda niña, por lo que en la infancia Julia nunca encontró una nueva familia, pero casi diez años después, Julia recobró el sentido. Se descongeló, regresó, pero ya era demasiado tarde. Los adolescentes tienen poco interés para los padres adoptivos, preferir. Niños hasta el séptimo grado, Julia estudió en una clase correccional, después de devolver su discurso, resultó que es muy capaz, habla maravillosamente y puede resolver problema complejo. Los maestros y educadores se sorprendieron, pero ¿qué podían hacer antes? La chica tiene talento, pero se perdió el tiempo después del noveno grado, la administración envió a Julia a estudiar en una facultad de cocina. Eres una chica inteligente, te graduarás y luego, si quieres, seguirás estudiando en la universidad, e incluso si tienes en tus manos una especialidad de pan, no sentirás hambre. En casa, Julia estaba completamente de acuerdo con ella, la niña entonces se paró en la oficina de Caterina Sergerna y jugueteó nerviosamente con el colgante, el mismo de una vida pasada que apenas recordaba, el colgante que Julia atesoraba como el único vínculo entre ella y su familia. Probablemente las joyas de nuestra pequeña son realmente buenas y las manos cariñosas significan que después de todo alguien la amaba. Una vez que hizo tal regalo con el colgante hubo algunas sensaciones agradables asociadas con Julia, parecía como si le estuviera pidiendo a alguien que le comprara una. De sus bebés, a ella le gustó mucho la llave en la cuerda, estaba saltando en ese momento. Le rogué que le diera este regalo, solo alguien alto y de cara amable se pierde en la niebla, pero claro esa persona está sonriendo, madre, padre, tío, amigo de la familia, es difícil vivir sin raíces y sin al menos algo de información sobre familiares, quién es ella, cómo fue su infancia, si tiene hermanos y hermanas, qué le pasó y por qué sus padres la abandonaron, la dejaron en la comisaría cuando era adolescente, dijo Julia a la mayoría. Historias increíbles sobre este tema y siempre encontró buenas razones para las acciones de sus padres, fueron perseguidos por bandidos. Quien quería quitarle el negocio a Julia a su influyente padre, y mamá y papá, para salvar a su hija de represalias, la dejaron en la comisaría, esa niña se imaginó que los gitanos la llevaban a mendigar, de hecho, esa era la versión que la policía creó hace un tiempo, pero nunca encontraron el fin de pensar que ella es hija de borrachos marginados que simplemente no necesitaban un hijo, no lo quería, aunque esta opción era la más plausible, cuántas sois tan pequeños, se lamentó uno de los. Profesores, mirando a Julia, tengo mucha experiencia y en casi todos los casos. Cuando se encontraban bebés en las estaciones de tren y en los bazares, sus padres eran personas indignas, uno tenía suerte de seguir vivo, podía haberse caído a las vías debajo de un tren o los perros se lo habrían llevado a rastras, porque estos casos suceden, el pequeño la niña Julio no creía que sus padres pudieran convertirse en una de esas patéticas criaturas que a veces venían al orfanato a visitar a los niños, queridos, flacos, arrugados, andrajosos, con la cara hinchada, mucho sin. Dientes, siempre olían fuerte y desagradable y en la niñera estaba feliz de indignarse con los niños sólo para ellos. Se necesitan beneficios para que tengan algo de beber, se les acaba el dinero, inmediatamente se acuerdan de las deudas de sus padres y vienen gateando, lastimados. Por sus vasos, y los hijos de estas familias tienen un problema, es mejor aquí en una casa de gobierno, y probablemente tengas la misma madre y el padre tal vez no sepa de tu existencia. Las primeras niñas no podía creer que sus padres estuvieran marginados, pero a medida que creció se dio cuenta de que esa opción no estaba excluida, sólo este colgante de plata era algo tan hermoso y exquisito, pero las criaturas degeneradas como las que a veces caían en el pasillo del orfanato no podían. Elegir. Para una niña con tal decoración, Julia valoraba el colgante como la niña de sus ojos e incluso se acostaba con el alrededor del cuello. Un día la niña descubrió que no había joyas. Ella todavía estaba en tercer grado. Ella no sabía qué tipo de histeria estaba tirando la niña antes tranquila, Julia aún recordaba la desesperación que la cubrió en ese momento parecía que junto con el colgante, la esperanza en el futuro, en conocer a sus padres, en que todo estaría bien. Julia estaba gritando, tenía convulsiones, no podía comer ni beber. Cuando le abandonaron las fuerzas, simplemente se sentó en un rincón. Se tambaleó y aulló suavemente. Una de las maestras se dio cuenta de lo que estaba pasando mientras los doctores y maestras intentaban cuidar al bebé. La mujer corrió al gimnasio donde recientemente daba clases el grupo de Julia y encontró un colgante, se había caído al espacio entre los tapetes. Al ver la decoración, Julia inmediatamente comenzó a sonreír. Las lágrimas de la niña se secaron, una expresión feliz apareció en su rostro, Julia abrazó fuertemente a la cariñosa maestra del equipo. Exhaló, el problema estaba resuelto, es una pena que todos los el personal del orfanato fue muy atento. De alguna manera, durante los años que pasó en la institución, una joven maestra, Julia tuvo que soportar muchos insultos y humillaciones por parte de los adultos, burlas de sus compañeros, incluso golpizas. La niña soportó y esperó la graduación hasta el momento en que finalmente sería libre y independiente, y ahora algo con lo que Julia ni siquiera podía soñarse ha hecho realidad apareció una hija. Su propio hijo tuvo que dejar la universidad por esto, Julia necesita ganar dinero y cuidará. Su hijo, ¿qué tipo de estudio es entonces ella? Recibirá una educación, ahora lo principal es que su hija es tan hermosa, tan indefensa. Junto a ella me sentí completamente mayor y muy fuerte, Berochka tendrá una verdadera infancia con cumpleaños, mis paseos con mi madre por la ciudad con hermosos vestidos y sus propios juguetes compartidos. Julia hará todo lo posible por esto y la joven madre lo intentó mucho. Duro, trabajó duro y dio todo su tiempo libre y su hija Vera creció como una niña sana e inteligente, ella respondió a su madre con amor y cariño ya a los años. Vera aprendió a cocinar y la niña sabía limpio de la clase media en el jardín desde pequeño, el bebé vio lo difícil que era para mamá para todos. Traté de ayudarla y ella también era buena estudiante, fe, no había necesidad de obligarla a hacer su tarea, los cuatro eran invitados raros en su diario, Max nunca estuvo interesado en el niño hasta que Julia no lo hizo. Ya no esperaba milagros, ya no creía en ellos, una vez conoció al padre de su hija en un centro comercial él caminaba en brazos de una linda chica, sonreía con su característica sonrisa encantadora, miraba fascinado a los ojos de su compañera, que familiar era todo, la joven Julia una vez perdió la cabeza por tal comportamiento de ella, y él resultó ser un traidor y un cobarde, probablemente este guapo. La niña también se sentirá decepcionada, Julia incluso empezó a sentir un poco de lástima por ella, por supuesto, la mujer entendió que llegaría el momento en que Vera comenzaría a hacer preguntas sobre su padre, y por ahora no tenía idea de que le estaba respondiendo a un niño mintiéndole, ella definitivamente no quería callarse, Julia también entendió perfectamente lo que era vivir sin saber nada de sus padres y ni hija, claro, tiene más suerte, tiene madre, pero también cree en su padre. También es muy importante saber lo complicado que es todo. Julia esperaba que su hija no acudiera a ella de inmediato con una conversación seria, así que finalmente llegó al edificio de oficinas. El guardia de seguridad abrió la puerta en julio, un hombre de unos 40 años siempre sonreía y le guiñaba un ojo a la joven señora de la limpieza cuando llegaba a trabajar. La mujer no respondía a estos avances y es por eso que los problemas comerciales dejan tiempo para el romance. Entonces simplemente no había ganas, el edificio, como siempre, recibió a Julia con silencio y crepúsculo, los empleados probablemente recién se estén despertando y comiencen a prepararse para el trabajo antes de llegar. Necesitan tiempo para limpiar los pisos de los pasillos y oficinas. El armario con equipos y uniformes estaba debajo de las escaleras, entró Julia, ponerse una bata, se metió el pelo debajo del pañuelo, él miró. Mirándose en el espejo, aún no tiene años, y qué mirada tan cansada en sus ojos, estos círculos oscuros debajo de sus ojos, necesita hacer algo al respecto, crema, qué tipo de hielo para la cara comprar, sus joyas favoritas brillaron en su cuello, esa misma llave de plata, Julia todavía no se separó de un colgante del pasado, se convirtió para ella en una especie de talismán. Parecía que la pequeña llave era un talismán contra todos los problemas y desgracias, si sólo ella pudo descubrir quién. Se lo puso por primera vez, realmente permanecería en secreto para siempre, sonriendo ante su reflejo, la mujer tomó un balde y un trapedor y se dirigió a. Ella siempre empezaba a limpiar el último piso desde arriba, Víctor estaba sentado en la oficina mirando el siguiente informe que el contable le traía para que lo firmara, las cifras satisfacían a su empresa constructora, las ganancias crecen, el número de clientes crece constantemente, las cosas van cuesta arriba y esto es genial, Víctor Andrévich, la buena secretaria Alena entró en la oficina para prepararte un café. La chica, la hija de su ex compañero de clase, no pudo encontrar trabajo después de la universidad, así que le pidió a Lyok, por una vieja amistad, que le diera le consiguió un trabajo, Víctor no se negó, a menudo se le acercaban con. Tales solicitudes fueron hechas por amigos y conocidos, él todavía tenía hijos muy pequeños, pero cuando era un pequeño escolar, Timofey estudió en octavo grado, varias se graduó en quinto grado, chicos maravillosos y agradables, su esposa Cristina no trabajó después del nacimiento de su primer hijo. Se dedicó por completo a los niños desde una edad temprana, llevó a los niños a actividades educativas y también sus herederos se involucraron seriamente en los deportes. Su hijo jugaba al hockey y su hija hacía gimnasia rítmica, todo esto, por supuesto, requirió una considerable inversión de tiempo. Dinero y esfuerzo. En cuanto al aspecto económico, Víctor mantenía íntegramente a la familia desde y hacia. Antes que todo recaía sobre los hombros de Cristina y los resultados eran impresionantes de vez en cuando la esposa invitaba a Víctor a competencias y torneos donde los niños invariablemente mostraban excelentes resultados. El hombre estaba orgulloso del accidente de Timothee y los amaba mucho a ellos y a su joven esposa negocios financieros estabilidad una familia grande, cómoda y amigable la esposa es inteligente y hermosa siempre entiende todo, no hace escándalos, lo apoya, al parecer, ¿qué más? Se necesita para una nariz feliz, sal, Víctor no podía llamarse a sí mismo, vivía allí en su alma un dolor que nunca. No irá a ninguna parte y el hombre lo sabía muy bien, una vez Víctor tuvo una vida completamente diferente, luego trabajó en una fábrica, generalmente como operador de fresadora, y estaba contento con un salario apenas superior al nivel medio. En su ciudad de provincias, pero el hombre en ese momento estaba muy orgulloso de sí mismo y era feliz y despreocupado. Víctor no podía permitirse un auto caro de una sala de exposición como ahora, ni unas vacaciones en el extranjero, pagó un préstamo para un refrigerador importado e invitó su esposa a un restaurante solo durante las vacaciones, no con Cristina, luego Víctor estaba casado con vecina Katia, pero a pesar de esto, el hombre se sentía mucho más feliz que ahora, siendo un exitoso hombre de negocios y padre de dos maravillosos hijos, Alena entró a la oficina con una humeante taza de café, alta, esbelta, rubia, ojos azules brillantes, tan parecidos. Ah no, mejor no recordar, muy doloroso, muy difícil, Víctor y gasté tanto tiempo y dinero en un psicólogo, por un tiempo este trabajo me alivió, pero luego volvieron más recuerdos, solo hay que aprender a vivir con ello. A veces Víctor conseguía una mesa. El departamento tiene tantas preocupaciones y problemas diarios, la empresa exige mucho tiempo y atención, los niños nos deleitan cada día con nuevos éxitos, nuestra amorosa y hermosa esposa nos distrae con conversaciones sobre el futuro, es muy agradable hacer planes y sueña con ella en este torbellino, los pensamientos pesados se alejaron por un tiempo, pero valió la pena detenerse por un momento o ver que algo que recuerda aquellos tiempos, algún detalle insignificante, como la pesadilla. Vivida caía con renovado vigor, como ahora Alena resultó traer café y bajo los rayos del sol del mediodía se volvió especialmente expresivo. Sus hermosos ojos azules brillaron, Víctor inmediatamente pensó en otros ojos curiosos y amorosos, bien abiertos e igualmente azules, estos son los ojos de su hija mayor, su hija, quien ahora es mayor que Alena. La última vez que la vio fue hace tres años. Años, ahora Julia ya tiene años y meses Víctor cada año apagaba mentalmente las velas con su nombre en nuestro pastel y, por supuesto, sabía exactamente cuántos años tenía mi hija mayor porque ahora vivía en algún lugar, tal vez con un nombre diferente. Y apellido, el hombre no tenía dudas, los hechos decían lo contrario, pero el padre sintió a Julia vívidamente. Pero es poco probable que pueda encontrarla, lo intentó entonces y años después también, pero no se encontró rastro de Julia. Falla, las pérdidas irreparables se convirtieron en los compañeros constantes de Víctor. Su felicidad después de lo sucedido nunca fue completa. Víctor logró identificar el día en que se sintió tranquilo y relajado por última vez, era la fecha de la desaparición de Julia. El domingo, su día libre ese día. Víctor y decidió darle un poco de descanso a Katia, Julia y yo. Iremos a los lagos, daremos un paseo. Allí, alimentas a los cisnes y te tomas un descanso y te quejas de cansancio. Luego, el cariñoso esposo Katia decía constantemente lo maravilloso que era, la esposa estaba sinceramente feliz, el clima es maravilloso, ¿por qué la niña debería quedarse en casa todo el día mientras tú estás fuera? Voy a cocinar algo delicioso, es decir, esto es lo que yo para ti el descanso significa, bromeó Víctor, estaba emocionado, estaba orgulloso de su nuevo rol de padre joven y siempre le gustó salir con su hija, le gustaba hacerla feliz, y ahora que la bebé tiene sólo tres años es tan fácil, Julia se sorprende sinceramente por las cosas más comunes y considera a su padre casi. No soy maga, no es una sensación muy agradable, tendré tiempo para relajarme y preparar. Comida deliciosa, respondió Katia, sobre todo porque ella está cocinando para mis seres queridos, es un verdadero placer. Víctor abrazó a su esposa. Se conocían desde pequeños, Julia. Víctor y Katia, junto con otros niños de su casa, estaban jugando en el arenero, luego terminaron en ra clase, por lo que Víctor ni siquiera recordaba la vida de Biscotti, ella siempre estuvo ahí, querida, comprensiva y digna de confianza, y cuando apareció Julia, su familia se puso verdaderamente feliz, Víctor recordó cómo lo conoció. Su esposa del hospital de maternidad estaba con familiares y amigos con él, Víctor sostenía un enorme ramo de rosas en sus manos y por alguna razón estaba muy preocupado. Finalmente Katia apareció en el umbral con vasos ajustados, interceptada por un lazo rosa exuberante, el Víctor echó hacia atrás la esquina de la manta y miró al bebé con sorpresa, la niña dormía profundamente sobre sus mejillas regordetas, había pestañas espesas y oscuras como las tuyas. Víctor fue regañado en broma durante toda su infancia por quitarse las largas pestañas mientras una niña no conseguía tanta riqueza y ahora veía lo mismo en su hija. Había otra similitud, un pequeño lunar sobre el labio superior, el hombre aún recordaba sus sentimientos del primer encuentro, una cálida ola de amor y ternura lo invadió. Quería convertirse para este bebé indefenso en un protector confiable de sus excrementos. Mi hija será feliz, él le dará todo lo que necesita para una infancia sin preocupaciones, la protegerá de las penurias de la vida, Víctor la llenaría de alegría todos los días. Víctor ya no recordaba que un día soñó con un hijo, esa niña, este dulce bebé, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió para él en el centro del universo, el hombre apenas pudo contener las lágrimas que brotaron. Todavía no tenía suficientes sentimientos para llorar frente a todos, pero Katia, por supuesto, entendió lo que le estaba pasando a su esposo, lo miró y sonrió más tarde, cuando nacieron Timofey y luego Ibori, Víctor no experimentó algo así, claro que estaba feliz de tener un hijo y una hija pero la sensación de que el mundo se había puesto patas arriba no ocurrió, tal vez porque Víctor ya era un adulto, un hombre establecido con un pasado triste, o había sin efecto de novedad como cuando conoció a su primogénito, de una forma u otra, Víctor aceptó el nacimiento de hijos más pequeños. Mucho más tranquilo que la apariencia de Julia, el hombre mismo eligió el nombre de su primera hija, Julia, Katia no se opuso a ella, a ella también le agradaba, la pareja cuidó a la recién nacida con alegría y sorpresa, siguió el desarrollo del bebé. Estaban orgullosos de sus éxitos, había evolucionado, Víctor gritó de alegría cuando su hija se paró por primera vez en su cuna con las piernas temblorosas e inmóviles y cuánta alegría hubo desde los primeros pasos, alimentación complementaria, otra vacuna, un nuevo peinado, todo se convirtió en un gran acontecimiento para los amorosos padres, y entonces Julia empezó a hablar temprano, todavía con año y medio. No fue la primera palabra consciente que pronunció la niña, fue padre de orgullo y alegría no había límites, estaba listo para decirles a todos que su amada hija ahora se dirige a él como era de esperar. Alguien dijo que niño dijo la primera palabra padre, lo que significa que el próximo hijo será su hijo Víctor. Por un lado, por supuesto, soñaba con herederos, pero por otro lado, sería necesario compartir la atención que ahora se dirige a su amada hija con otro hijo. Tal vez sea demasiado pronto, deja que Julio dure más hasta que ella sea la única princesa de la familia. La niña creció rápidamente, ya han pasado tres años desde que Víctor sacó a su hija del hogar familiar, el hombre recordó para siempre el tercer cumpleaños de su amado hijo, pues la siguiente vez ya estaba apagando las velas del pastel de cumpleaños con el nombre de Julia, solo pensando en velas, entonces llegaron a su departamento los invitados de los abuelos de ambos lados, el hermano y las hijas de Víctor y la hermana de Katia con sus hijos, fue ruidoso y divertido, Julia estaba muy feliz. Con la festividad y abrazó a todos con un regalo, se rió. En voz alta, jugaba con sus primos y Víctor Oval. Con su princesa y una vez más me sorprendió lo mucho que se parecía a él en la infancia, y solo él se dio cuenta de eso por mí. Sin duda, Julia era la favorita de todos, y ni siquiera porque era la más joven de una familia numerosa, es solo que hay niños tan sinceros y amigables que crean un aura especial de alegría y ligereza a su alrededor, todos parecen mejores y más amables. Para ellos Julia era una niña abierta, alegre y segura, presente que a veces es un niño Víctor escuchando historias de colegas y conocidos. De sus hijos se envidiaba a sí mismo, tenía mucha suerte con su hija y también con su esposa, el joven disfrutaba conscientemente de su felicidad y mentalmente agradecía al destino por ello, pero todo cambió aquel soleado día de mayo cuando Víctor decidió llevarse a su hija por una caminata a las lagunas fue antes que había un magnífico parque ubicado no muy lejos de su ciudad, solo una parada de tren, pero o media hora en auto, solo que Víctor todavía no tenía auto, así que se decidió ir en un viaje en tren, este parque tenía todo para una estadía maravillosa. Vacaciones con niños, magníficas atracciones naturales, numerosos cafés con deliciosos helados, algunas pizzerías y, por supuesto, los propios lagos varios grandes lagos artificiales con cisnes que a niños y adultos les encantaba alimentar Katia esa mañana vistió a su hija. Con un suéter nuevo y cómodo y le regaló un hermoso peinado con trenzas la pequeña bebé parecía una muñeca moderna, que muñeca y muy a la moda, a Víctor le gustaba caminar de la mano de una hermosa niña, el hombre las miró, notó que juntas se veían simplemente maravillosas, jóvenes, imponentes. Padre e hija encantadora el clima era maravilloso a pocas paradas de la estación padre e hija caminaron, podrían haber esperado el autobús pero el clima era tan maravilloso que no quería temblar en una cabina cargada, polvorienta y abarrotada en el estación Víctor compró un boleto para niños menores de años no necesitan pagar boleto faltaban minutos para que llegara el tren padre e hija decidieron ir a la tienda local en uno de ellos, compraron un paseo y un vaso de agua, estaba muy rica. Notó Julia con la boca llena, Víctor estuvo de acuerdo, pero está mal. Pero no nos dejemos llevar, y después de fortalecernos un poco, el hombre y la niña continuaron su viaje de compras, en algún lugar aquí había un puesto con juguetes de bienes de consumo chinos, pero cada vez que Julia estaba contenta con una nueva muñeca o pelota de esta tienda, Víctor buscaba un puesto familiar, quería complacer a la niña, de repente Julia notó recientemente una hermosa y brillante letrero de una joyería, la bebé se dio cuenta de que pertenecía al género femenino, se enamoró de los cosméticos y joyas de su madre, la niña compró recientemente el perfume favorito de mi esposa, simplemente derramé el frasco. Perfume caro en su blusa, y también les rogó a sus padres que le perforaran las orejas para poder usar aretes como Ana Matveevna del Jardín de Infantes, su esposa iba a usar a su hija para este procedimiento el próximo fin de semana, por supuesto, la joven fashionista no no podría faltar una tienda tan interesante. Víctor siguió a su hija con una sonrisa, mirando las chucherías brillantes Julia exclamó oh oh yaed, lo que hizo muy feliz a la vendedora, lo quiero, señaló con el dedo una enorme pulsera hecha de piedras brillantes, no hay aún mejor, esta vez la atención de la chica fue atraída por la tiara calada, Víctor se dio cuenta de que sin comprarlas. No puede salir de aquí, pero lo que le vendría bien a una bebé como Julia, ni siquiera un anillo con ámbar para regalarle, la vendedora la ayudó, sacó de algún lugar una caja con pequeños colgantes de luz, plata y oro, con y sin piedras, y lo más importante, las bolsas en forma de corazón de bailarina son lo que se necesita para un niño, Julia miró con entusiasmo todo este esplendor, al principio sus ojos se abrieron como platos, pero luego lo sacó con confianza del montón general. Clave de fino, elegante, ligero. Víctor notó para sí mismo que parecía que su chica estaba desarrollando buen gusto, excelente elección, el vendedor sonrió, eso. Ahora te conseguiré un cordón de plata, para que sea nuestro y puedas usarlo. Julia salió feliz de la tienda y agradeció mil veces a su padre y al vendedor, y ahora caminaba por el andén, su cuello estaba adornado con una cadena con una llave plateada, la niña se comportaba como una verdadera dama, y Víctor se sorprendió. Las mujeres parecen tener el amor por las joyas en la sangre, ya que una niña pequeña queda encantada con un colgante de plata que tenía Víctor Julio, pasando momentos maravillosos en los lagos, alimentando a los cisnes, montando en el carrusel, disfrutando de un helado y una pizza, la sociable Julia. Se encontró como siempre. Nuevos amigos, pasó varias horas jugando desinteresadamente con los niños en el patio de recreo, el tiempo pasó volando, pronto llegó el momento de regresar a casa en el tren, Julia se despidió de mala gana de las niñas y niños con quienes pasó un día tan divertido, la llevó de la mano de su padre y obedientemente caminó con él hasta la estación entre la multitud que esperaba, Víctor notó de inmediato que sus tres muchachos, de unos años, los jóvenes se comportaban con descaro y juraban, para. Nada avergonzados por la presencia de niños pequeños, y nadie se atrevió a hacerles ningún comentario, Víctor también guardó silencio, era mejor mantenerse alejado de. No había suficientes temas similares más lejos, también hubo una pelea frente a Julia, él no podía permitir que su hija pasara por tal estrés, por lo que Víctor sabiamente se alejó de la compañía sospechosa. Desafortunadamente, el trío resultó ser sus vecinos en el vagón del tren, se comportaron de la misma manera descarada, el tipo estaba desatado, estaban sentados en el otro extremo de la cabina. Y no desaprovecharon la oportunidad de entrometerse a uno de los pasajeros, la gente trató de no hacerlo respuesta, todos entendieron que esto se convertiría en una razón para acciones más activas y claramente inseguras por parte de los alborotadores. Víctor miraba pensativamente el sol que corría por los campos y bosques, Julia ya empezaba a ponerse. Julia estaba cansada por el paseo y las impresiones y se echó una siesta. Estaba tan linda, tan indefensa. Víctor sonrió mirando a su hija, estaba no iba a despertarla, cuando el tren llegara a la estación, el hombre la tomaría con cuidado en sus brazos y la traería a casa como lo ha hecho más de una vez. La niña sigue siendo tan pequeña, tan liviana, igual que una pluma, algún día este botón se convertirá en una niña adulta, seguramente será una verdadera belleza. Con esos ojos tan azules quería fumar, para eso necesito salir al vestíbulo mientras mi hija duerme, puedes aprovechar la situación, el hombre se robó a la niña con su chaqueta en. Ese momento, no pudo. Incluso pensar que estaba haciendo esto por última vez, parecía que se iba solo por un par de minutos, lo que podría pasar durante este corto periodo de tiempo, el ruido medido de las ruedas era calmante, trayendo recuerdos propios. Infancia cuando él, como Julia, ahora viajaba con su padre en el tren, pero no para dar un paseo por el parque, sino al pueblo para visitar a sus abuelos. Papá mismo, la puerta se abrió bruscamente hacia el vestíbulo, salieron los mismos tres tipos que hacían ruido en el andén y en el carruaje. Víctor se tensó, algo le decía que esto no era sin razón, no se esperaba nada bueno. Uno de los los chicos pidieron invitar a toda la compañía a cigarrillos, Víctor no se opuso y les entregó tres cosas, gracias, respondió con exagerada cortesía el peticionario, aparentemente el líder, e incluso hizo una reverencia dramática, Víctor asintió y estuvo a punto de irse, pero su camino fue bloqueado por el mayor de la empresa, un hombre de unos 30 años, espera, preguntó. Líder, tenemos asuntos contigo en la comisaría, vimos que tienes mucho dinero en la billetera, compártelo y como un hermano, Víctor se dio cuenta que ahora pueden evitar problemas, dals el dinero, pero ¿dónde está? La garantía de que después de eso se quedarán atrás y luego si él responde al pedido de la familia no tendrá que convivir hasta fin de mes para involucrarse en una pelea, pero las fuerzas no son iguales, y el ruido seguirá aumenta, Julia se asustará mientras el hombre piensa, él. Líder decidió todo por él, le dio un puñetazo a Víctor en la mandíbula, destellos brillantes pasaron ante sus ojos, su cabeza comenzó a dar vueltas. El hombre, sin pensar en lo que hacía, respondió automáticamente al golpe, Víctor boxeó desde los hasta los años, el gancho de izquierda resultó excelente, el atacante le agarró la cabeza, se tambaleó, casi se cae, pero otros dos bastardos inmediatamente atacaron al hombre, llovieron golpes de todos lados, Víctor recibió un golpe en la cabeza, le dieron patadas en la espalda, en el estómago, no podía mantenerse en pie, se resbaló directamente sobre el suelo frío y sucio del vestíbulo, intentó cubrirse la cabeza con las manos, pero las piernas y los puños de los hooligans todavía lo encontraron. Su objetivo en algún momento, el hombre se dio cuenta de que se estaba desmayando, sus oídos zumbaban extrañamente en sus ojos. Oscureció, el vector cayó en una oscuridad aterradora pero salvadora donde no hay dolor ni miedo, el hombre despertó ya en el hospital, abrió los ojos e inmediatamente los volvió a cerrar. La blancura de las paredes y muebles, sumado a la fuerte luz del sol entrando en la habitación por la ventana abierta, lo cegó y le dio dolor de cabeza, fue internado en la enfermería, le duele todo el cuerpo como si le hubiera pasado recientemente un tren, o tal vez era lo último que recordaba el hombre. Una lluvia de golpes de todos lados y el dolor era un dolor insoportable, a él le pasó lo mismo, como llegó acá, entró una enfermera a la sala, ella. Puso una vía intravenosa frente a ella, notando que el paciente se había despertado, la niña sonrió cálidamente, hiciste un gran trabajo al salir, pero ingresaste en una condición muy grave, nadie dio ninguna predicción sobre lo que me pasó, Víctor se sorprendió de lo débil que sonaba tu propia voz, mover tus labios por alguna razón también era doloroso, te atacaron en el vestíbulo, te golpearon, te limpiaron y luego te echaron del tren a toda velocidad, es un milagro que sobrevivió y mi hija era una niña conmigo. La ansiedad de repente apretó el corazón de Víctor con una mano helada, el dolor y el horror de lo sucedido retrocedieron, todo esto de repente pareció sin importancia, lo principal es saber dónde está Julia ahora, la hija, la enfermera, bajó los ojos al respecto, tú habla con tu esposa más tarde, ahora lo principal para ti es descansar y tomar fuerzas, la lesión es grave, llama a tu esposa, exigió Víctor, lo que sea, necesitaba saber el destino de Eddo, la llamaré, te dije recobró el sentido. La enfermera prometió un horario de visita de 4 a 7, definitivamente vendrá a la sala de cuidados intensivos, sin visitas. Pueden entrar, pero para ti el médico jefe hará una excepción, pero en tu caso especial, el enfermero Víctor respondió evasivamente y apenas esperó a que llegara Katia, en ese momento lo atormentaba lo desconocido y especulaba, Julia se despertó y no vio a su padre, probablemente comenzó a llorar, llamó la atención del conductor, luego por supuesto la llevó a la comisaría, encontraron a Katia y ella se llevó la niña guau y su bebé ya estaba asustada, todo es culpa suya porque dejó sola a la niña. No podía esperar a llegar a casa, el hombre estaba lleno de preguntas porque la enfermera no respondía que le pasaba a su hija. Todo está en orden y lo que significa es un caso especial, la enfermera dijo que la esposa debería acudir a él solo porque tienen un caso especial, como entender esto, Katia entró a la habitación exactamente a las, pálida, delgada, con cabello despeinado, para nada como su tranquila y siempre bien arreglada esposa, parecía que la joven envejecía dramáticamente debajo de sus ojos había sombras profundas, sus rasgos faciales se volvieron afilados y sus ojos eran los de otra persona y daban miedo. Estaban congelados. Con desesperación y horror donde fue Julia, lo primero que preguntó el vector, apoyándose en su codo con dificultad, mirando. Bueno, pero no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, y no, las lágrimas brotaron de los ojos de Katia, ella desapareció, no, ya entiendes, recuperaste el sentido, eso es. Bueno, porque ahora puedes recordar algunos detalles que ayudará a encontrarla, mientras desaparecía, a Víctor se le quebró la voz. En falsete, la comprensión de lo sucedido lo invadió en fuertes oleadas, la cabeza le daba vueltas, todo lo que estaba sucediendo le recordaba una película de terror o un sueño, una pesadilla. Nuestra hija desapareció sin dejar rastro, la policía está buscando y entrevistando a testigos, pero hasta el momento no hay pistas sobre quién es usted. Golpeados, encontrados, todos están bajo investigación en su caso, pero no están involucrados en la desaparición de Julio, ya se sabe con certeza todo lo que pasó, Víctor sólo se culpó a sí mismo, porque fue con su hija a los lagos ese día, como pudo dejarla en paz, aunque fuera por un minuto, porque no evitó una pelea con tres sinvergüenzas, las heridas físicas sanaron relativamente rápido, pero las heridas mentales después de lo sucedido, Víctor ya no era la misma persona, el peso de la culpa pesaba sobre él con un peso insoportable, la policía buscó a Julia por toda la ciudad y estaciones vecinas a lo largo de la ruta del tren durante varios meses. Estaban cubiertos de fotografías de la niña, hubo testigos que vieron a un bebé similar en compañía de dos mujeres sucias y andrajosas, pedían limosna en el pasillo, pero este hilo quedó en nada, Víctor y Katia vivían en ansiosa expectativa, el desconocido deprimió a la esposa, ninguno de los dos culpó directamente al vector, pero no pusieron objeciones cuando el hombre maldijo con sus últimas palabras por dejar solo al niño en ese momento, Víctor soñaba con tener una máquina del tiempo, quería volver a la noche fatídica, le tomaría la mano a Julia, no. Lo hubiera dejado fumar un segundo, el hombre ahora no podía ni mirar, los cónyuges temblaban con cada llamada, daban esperanza y miedo, y si ahora informaban que todo había terminado, que nada se podía arreglar, en la investigación estaba en curso, Julia si no se movía, la consideraban desaparecida, lo desconocido era agotador mental y físicamente. Víctor no podía dormir, y si caía en un sueño inquieto, tenía pesadillas, lo mismo pasó al buscarla. Durante aproximadamente un año, su esposa no pudo soportarlo, empacó sus cosas y se dirigió a casa de sus padres, no puedo quedarme mucho tiempo en este apartamento. Aquí sus cosas son difíciles y le explicaste Katia, Víctor no intentó detenerla, entendió que ella todavía lo culpa por lo que le pasó a su hija y estuvo de acuerdo con ella, ¿quién más tiene la culpa de esto sino él? Víctor se quedó solo en un departamento vacío que alguna vez fue tan cálido y acogedor, nada le traía alivio, no caminaba kilómetros por día, no estaba inmerso en el trabajo, Víctor no podía tragar un bocado de comida, no pensé de inmediato, estoy sentada aquí, en una cocina luminosa frente a un plato de pasta, ¿dónde está Julia ahora, que está comiendo, cómo se siente? La hija de Víctor rápidamente comenzó a dudar solo después de tres años de búsquedas infructuosas, en ese momento él ya se había convertido en una sombra de sí mismo, el hombre sabía por amigos en común que Katia estaba hospitalizada y no podía soportar el estrés, sentía que el mismo cerca de la misma salvación llegó inesperadamente un día, un vecino del segundo piso, un hombre marginal de unos cuarenta años salió a la luz con una botella de licor barato, Víctor encontró un bocadillo, sus sentimientos embotaron, el mundo empezó a brillar con nuevos colores, el hombre por primera vez en varios años experimentó algo así como alivio incluso por la mañana, desesperación, los vinos se amontonaban con renovado vigor, también se sumó una fuerte resaca, pero Víctor ya sabía qué hacer, por lo que el hombre se volvió adicto a la botella, al trabajo, pronto lo perdió, y de por supuesto, quien necesita un empleado así, pero Víctor no se preocupó por esto, había muchas cosas en la casa, por lo que los compradores encontraron rápidamente equipos móviles, ropa de abrigo, el hombre sacó casi todo del apartamento y no tocó otras. Cosas en raras ocasiones. Momentos en los que el hombre se dio cuenta de lo inútil que era su vida ahora. ¿Por qué lo necesita en el mundo? Tiene poco más de treinta años y no quiere vivir nada. No le queda nada brillante ni bueno y no lo aceptará. Víctor seriamente decidió que ya no quería quedarse en este mundo, la única manera de terminar de una vez por todas con su sufrimiento era aceptar la decisión final, el hombre se sintió tranquilo y hasta aliviado, pronto todo se detendría una mañana, atormentado por un conresaca, caminaba en un bar local, de repente la atención de Víctor fue atraída por una extraña procesión por la acera, caminaba una mujer con una bata blanca, llevaba un carrito en el que estaba sentado un niño de unos años, el mismo en el que se encontraba Julia cuando desapareció, un niño y una niña paró Crop estaban aferrados al carrito por ambos lados obedientemente, luego en el suelo junto a todos ellos los niños vestían los mismos trajes, eran muy diferentes a los niños comunes, no hacían ruido, no intentaban huir, no reían, los niños se veían serios y tristes para su edad, Víctor, que, según le parecía, había estado endurecido durante mucho tiempo. Por la desgracia ajena, dio esta imagen y su corazón se hundió, se dio cuenta de que se había encontrado en la calle con bebés abandonados de un orfanato cercano. El tiempo mejoró y la maestra llevó a los niños a dar un paseo fuera de la puerta. El hombre miró sorprendido a la compañía que se alejaba. La maestra parecía una gallina rodeada de gallinas indefensas, abandonadas e inútiles para nadie. La vida de estos pequeños apenas comenzaba, ya se habían enfrentado a tal desgracia, terminó en un orfanato, ¿qué les espera en este mundo? ¿Quién los ayudará? ¿Quién los apoyará? Víctor recordó cuánto amor y cariño recibieron en julio esta calidez es vital para los niños. Víctor de repente se dio cuenta de que, después de todo, era demasiado pronto para decir adiós a este mundo. Todavía puede ser útil para alguien para hacer que el destino de alguien sea más fácil y feliz alrededor de la mesa de personas débiles que necesitan protección, y es un hombre fuerte y saludable con una profesión laboral en sus manos y su cerebro, puede escalar tal montaña si quiere, dejar de desperdiciar su potencial con la bebida y los pensamientos pesados. Víctor decidió firmemente cambiar su vida, su hija está irremediablemente perdida, esto es su culpa, pero ahora tiene una nueva meta volverse fuerte, rico, influyente y mejorar la vida de los niños. Necesitado de ayuda mejor y más agradable, el hombre se negó. Beber resultó ser sorprendentemente sencillo, volvió a conseguir trabajo en una fábrica, trabajó para tres personas, ahorró dinero, adquirió experiencia y unos años más tarde abrió su primera empresa de reparación y construcción, consiguió dinero de sus colegas para materiales y equipos muy necesarios, reservó, y así comenzó su andadura y en el negocio tuve que aprender a reconstruir y solucionar los problemas que surgían en cada paso, pero todo salió bien, la empresa creció y se fortaleció. Pronto tuve que abrir una sucursal, luego la siguiente. Al principio el apartamento de Víctor servía como oficina, pero después de un tiempo. En un momento se hizo evidente que las parejas alquilarían un edificio separado porque los ingresos de la empresa crecían a pasos agigantados, el número de clientes y empleados aumentaba al mismo ritmo, Víctor tenía dinero como trabajador de una fábrica, el hombre creía que ganaba muy bien, pero ahora tenía oportunidades completamente diferentes, Víctor podía comprar fácilmente un automóvil extranjero caro en un concesionario, volar al mar cálido en cualquier época del año, comprar una casa. Grande y todo de una vez, pero el hombre no tenía prisa por complacerse con estos beneficios, continuó viviendo en su. Un apartamento viejo y conducía un automóvil barato, Víctor gastó la mayor parte de sus ganancias en el desarrollo empresarial para tener aún más ingresos en el futuro, y cada mes gastó una cantidad considerable en orfanatos y hospitales, transfirió dinero a fondos para ayudar a los niños enfermos. Y también hizo transferencias mensuales a la tarjeta de Katia y ella desarrolló una enfermedad nerviosa que requirió un tratamiento costoso, el hombre disfrazó su ayuda, Katia pensó que estaba recibiendo beneficios del estado, Víctor no estaba seguro de si su ex esposa aceptaría dinero de él, por cierto. Katia se volvió a casar con un modesto empleado de la biblioteca, un chico mucho más joven que ella, tuvieron un hijo, parecía que la vida de la mujer estaba mejorando, lo que hizo muy feliz a Víctor, pero la enfermedad aún no remitía, el hombre lo sabía. De esto por amigos en común, alguien no entendió al exitoso hombre de negocios, pensó que estaba loco, ¿es una broma? No está claro en qué gastar dinero regularmente, pero la mayoría de las personas en el círculo de Víctor lo respetaban por su generosidad y amabilidad, por supuesto, alrededor del hombre rico y exitoso había muchas bellezas de diferentes edades buscando su corazón. Intentaron ganarse el favor de un hombre de negocios talentoso, todavía muy joven y guapo, pero Víctor permaneció indiferente a los fanáticos, parecía que en su vida sólo había trabajo y ayuda para quien la necesitaba. Pasaron los años, la empresa de Víctor se convirtió en una de las más exitosas de la ciudad, el nombre del hombre apareció en la lista de las personas más ricas de la región, ahora vivía en una casa de campo, le gustaba esta zona, era tranquila y silenciosa, no se hacía ruido debajo de las ventanas y nadie trabajaba con ejercicio desde la mañana hasta la noche, el hombre visitaba orfanatos y jugaba. Con los niños, evaluó la situación, averiguó las necesidades de las instituciones para huérfanos, Víctor miraba de cerca los rostros de los niños abandonados, se interesaba especialmente por las niñas que se parecían a Julia, y si su hija se crió en un lugar similar, Víctor, por supuesto, entendió que incluso si ese fuera el caso, Julia ya era una adulta, no la encontraría aquí. En uno de estos viajes, Víctor conoció a una niña increíble, Cristina, que había trabajado como voluntaria desde adolescente, primero en refugios de animales y luego en orfanatos, el equipo elogió al estudiante responsable y dijo. El empleado Víctor notó que la niña pasa cada minuto libre en el orfanato jugando con los niños, inventando actividades educativas interesantes para ellos e incluso haciendo los trabajos más difíciles, que a menudo les causan disgusto, y en los ancianos cuida a los niños que no pueden caminar. Esta indiferencia es rara entre los jóvenes modernos, resumió el director del orfanato, no sé qué haríamos sin Cristina, la extrañamos mucho, ella es nuestra salvación, Víctor quería hablar con la niña. Altruista, ella era muy atractiva, alta, morena, con grandes ojos marrones que brillaban con piedad, bondad, inusual y muy atractiva y combinada, la niña estaba estudiando estudios de posgrado en la Facultad de Lenguas Extranjeras, preparándose para recibir un diploma académico. Necesitaba idiomas para trabajar en una organización internacional de voluntariado y un título académico le permitiría enseñar y persuadir a los estudiantes para que ayudaran a los necesitados. Mientras los colegas de Cristina soñaban con un matrimonio exitoso, ella misma soñaba con trabajar con los hambrientos. Niños africanos Cristina era una mujer muy joven, sólo años mayor que Julia, pero Víctor se sentía como un alma gemela, al igual que él, la niña no podía ignorar las desgracias ajenas y no la dejaba indiferente, indefensa y necesitada de niños. Apoyo, Cristina demostró ser una conversadora muy interesante. Ella sabía mucho, su juicio era profundo y sabio más allá de su edad, y Víctor se aferraba a cada palabra de su nuevo conocido, a ella también le encantaba comunicarse con él y era muy notoria. Un día Víctor se dio cuenta de que se había enamorado y nunca imaginado que después de todo lo que le pasó algo así podía pasar. El hombre se durmió y despertó pensando en Cristina, impaciente y hasta con miedo interior esperaba conocerla. Víctor trató de ocultar sus sentimientos. Él era mucho mayor, e incluso con tanta culpa sobre sus hombros, porque las mujeres jóvenes lo necesitarían, ella lo necesita todo, tiene tantos planes, tantas aspiraciones, por eso ningún hombre sintió que tampoco le era indiferente, Cristina le confesó su amor, solo estaban ayudando a descargar un auto con cajas que contenían comida para bebés para los estudiantes. En el orfanato la compra la pagó Víctor, resultó que en la cocina donde el director les pidió que llevaran las cajas, estaban completamente solos, no puedo ocultarlo más, decidió de repente Cristina, miró a Víctor a los ojos, a ti en general me parece que te amo y no me imagino que tiene de malo todo esto ahora haciendo esto de una manera inesperada y muy agradable Víctor sonrió ante las palabras de la chica le causaron una fuerte impresión él, hombre estaba incluso confundido la última vez que le pasó esto hace mucho tiempo, entiendo perfectamente cómo es. Cristina continuó bajando la mirada, otra mujer inquieta está tratando de seducir a un hombre rico, tú eres Víctor y suavemente tomó sus palmas, este en realidad podría admitir el pensamiento de que yo pensaría eso, pero no es mi amigo, cuando le dije todo para ella, ella pensó exactamente eso y me elogió por la sabiduría mundana, significa que este amigo no te conoce en absoluto. Víctor estaba feliz de tener la oportunidad de finalmente contarle abiertamente a Cristina sus sentimientos. Eres la persona más increíble que he conocido, inteligente, amable. Cuidándome sinceramente y a mí también no creo que haya gente como tú exclamó niña estoy lejos de ser perfecta pero te amo desde hace mucho tiempo no quería decirte que no te preocupes en vano pero resulta es mutuo y estoy, feliz de que Cristina y Víctor comenzaran a salir, continuaron ayudando, iban a orfanatos todos los días incluso en la región vecina, Víctor sintió que Cristina se estaba acercando cada vez más a él, cada vez más cerca de él, el hombre. No dudó en proponerle matrimonio, la chica respondió feliz con su consentimiento, claro que tenían varios rumores entonces. Víctor fue acusado de estar involucrado con bellezas jóvenes, luego a Cristina la llamaron cazadora de millonarios y mujer mantenida por sus cónyuges, no importaba, ambos disfrutaban de su nueva felicidad, pero el viaje a países africanos pobres que estaba planeando Cristina tuvo que cancelar, pronto resultó que estaba embarazada, Víctor, por supuesto, se alegró de saber que pronto sería padre, pero al mismo tiempo, despertaron en él y a los miedos latentes logrará, poder proteger a esta niña. Y si la historia con Julia se repite, por supuesto, Cristina lo sabía. ¿Qué pasó con la primera hija y su marido? Los cónyuges fueron francos entre sí y trataron de vivir sin secretos ni secretos, la mujer apoyó y tranquilizó a su amado lo mejor que pudo, nació Timofei, unos años después, Cristina decidió. Se dedicó a Varia y las carreras de sus hijos como traductor y trabajo voluntario pasaron a un segundo plano. Víctor se sorprendió por el éxito que lograron sus hijos en sus primeros años, entendió que todo esto fue gracias al esfuerzo y la paciencia de Cristina, sus planes eran sacar al bebé, o tal vez ni siquiera uno, del orfanato cuando. Accidente Timofei crecerá después de convertirse en madre, Cristina se dio cuenta de lo insignificante que es el cuidado y el afecto que los bebés en el orfanato reciben de los maestros voluntarios y otros ayudantes. Se le ocurrió una nueva idea para darles al menos a algunas personas en una institución gubernamental una experiencia completa. Infancia feliz, Víctor apoyó a su esposa. Los pensamientos sobre Julia todavía daban vueltas en su cabeza todos los días, ella ya es una mujer. Completamente adulta, ¿dónde está su hija ahora? ¿Cómo es su vida después de convertirse en un rico hombre de negocios? Víctor lo intentó nuevamente, encontrar a Julia cuando eras rico. Aparecen oportunidades completamente nuevas para ti, el hombre contrató detectives privados, pero esto no trajo ningún resultado, ha pasado mucho tiempo desde que el niño desapareció. Los detectives calificados no encontraron pistas ese día, Víctor llegó temprano a la oficina, tuvo que terminar varios informes antes de comenzar la jornada laboral. Al hombre no le gustaba quedarse hasta tarde en la oficina y ya era demasiado tarde para trabajar mejor por la mañana, por eso ayer dejó un montón de papeles sobre la mesa. El guardia de seguridad saludó cortésmente al jefe, él asintió y subió las escaleras. En el aire se escuchaban los característicos susurros de una señora de la limpieza lavando el piso del segundo piso, en el aire flotaba un olor específico a detergente, el paso de Víctor fue bloqueado por un cubo, intentó sortearlo. La señora de la limpieza se dio cuenta de esto, una mujer joven con rostro cansado, mechones de cabello rubio asomando por debajo de su pañuelo, se apresuró a dejar el balde a un lado para que al jefe le resultara más conveniente ir a tal servilismo. Víctor ya estaba acostumbrado a algo, que una mujer le interesaba, tan joven, hermosa, inteligente, de cara abierta, que no encontraba una. Mejor trabajo, extraño, por supuesto. Cuidado, el piso está resbaladizo, dijo la señora de la limpieza con un tono un tanto culpable, no tuvo tiempo de trapearlo, pensó que la gente no aparecería por aquí pronto, está bien, Víctor sonrió, y luego su mirada se centró en algo familiar para él, un pasado lejano, del pecho de la señora de la limpieza colgaba una cadena de plata con un colgante en forma de elegante llave, exactamente la misma con la que Víctor compró las joyas ese terrible día en que ella desapareció. El hombre miró el colgante la señora de la limpieza, se sintió rara, la mujer no entendía qué debía hacer para seguir lavando el piso o la comunicación con el jefe, aún no había terminado. Víctor miró de cerca el rostro de la mujer, grandes ojos azules, el lunar sobre su labio era igual que el suyo, no puede ser como si su nombre le hubiera sido preguntado con voz ron que el hombre Julia Antonovna Sidorova Antonovna no es Víctorovna, sino Julia. Mis preguntas te parecerán extrañas, ahora advirtió Víctor. Pero es muy importante para saber que el nombre de tu padre es Anton, a juzgar por el segundo nombre. No sé cómo se llama mi padre, la mujer miró con los ojos muy abiertos a su jefe, Anton, el nombre del policía que me encontró en la comisaría, por eso el orfanato me puso este apellido patronímico, por la forma, también sus expresiones faciales, movimientos, voz, todo era tan familiar, tan familiar, pero Víctor tenía miedo de creer en esta felicidad inesperada, para no decepcionarse después. Invitó a Julia a su oficina donde la conversación continuó en un entorno más adecuado, Víctor descubrió que Julia, de tres años, fue encontrada en la estación de tren de la ciudad en a cientos de kilómetros de aquí, la propia niña apenas recordaba el estrés que había vivido, bueno, al menos dijo su nombre, pero en ese momento todos los adultos intentaron averiguar por las familias numerosas sobre el destino de la niña, pero no salió nada. De las historias de los testigos presenciales y de los recuerdos fragmentarios de la propia niña surgió una versión más o menos plausible, Julia nació marginal, los parientes de la familia llevaron a la niña a diferentes ciudades y ganaron dinero mendigando y luego el bebé creció, ya no despertaba la misma lástima de los transeúntes y los adultos la abandonaban por innecesaria. Estación y esta decoración Víctor señaló con el dedo el colgante del que lo tomaste, recuerdas creo que me lo regaló uno de mis padres, el colgante era recto, nunca me encontró en la estación siempre me pareció extraño esto se volvió que me dijera que una vez alguien me dijo que le encantaba porque les da cosas tan hermosas a los niños indiferentes Julia Víctor finalmente decidió dar sus conjeturas. Debo contarte mi compleja historia, escucha y entenderás por qué me estoy comportando de manera tan extraña y Víctor le contó a la mujer sentada en la silla frente a la historia sobre tú. A la hija perdida, Julia se iba poniendo cada vez más pálida a medida que avanzaba la historia, jugueteaba nerviosamente con el colgante que llevaba en el cuello o con un mechón de pelo que se había escapado de debajo de su pañuelo, me parece que hasta estoy segura de que eres mi hija, finalmente el hombre ha terminado, tengo muchas ganas de creer, los ojos de Julia comenzaron a llorar, pero tengo miedo de cometer errores y decepcionarme, tengo mucho miedo, claro, podemos hacer una prueba de ADN, pero yo no necesito eso, la voz de Víctor temblaba, tenía muchas ganas de abrazar fuerte a Julia, pero no sabía cómo reaccionaría su hija ante eso, después de todo, ella no lo conoce del todo y no le creo. Lo que pasó hasta el final, por supuesto, los análisis confirmaron la relación Julia-Víctor sintió que sin pruebas de laboratorio, pero luego tuvieron pruebas de que Víctor sintió el increíble alivio de que la vida nuevamente comenzaba a brillar con colores brillantes, el hombre ya se había olvidado de eso. Le gustaría llevar la carga de quien le dio todos estos años, finalmente se le cayó de los hombros, Julia estaba a su lado su maravillosa y hermosa hija, además, ya es abuelo, tiene una nieta, Berochka. Eso fue una sensación increíble que mi hija pasara por momentos difíciles en su vida, al escuchar sus historias, Víctor se desesperaba porque no podía protegerla. Todas estas adversidades, pero ahora todo será diferente, Julia ya no tendrá que sufrir, él seguirá siendo para ella y su nieta una protección y apoyo confiable para Julia y los resultados certificados del análisis de ADN, llegó Víctor, Katia lloró y se rió. Abrazó a su hija, parecía que Edo se acordaba de su madre, se aferró a ella y también lloró. Katia mejoró visiblemente después del nacimiento de su hija. Víctor arregló para que Edo se uniera a su empresa como asistente del gerente, inventó un puesto especialmente para su hija. Ella tuvo que clasificar documentos. Tarde, un evento algo parecido a una secretaria en paralelo, Julia estudió en ausencia en la universidad. La vida de una mujer antes de conocer a su padre era difícil. Ahora no recibió educación y ahora estaba recuperando los estudios perdidos. Ella disfrutaba de mucho deseo con la hija ahora en la mansión de su padre. Vera rápidamente se hizo amiga de los hijos de Marfil de Timothy divirtiéndose pasando tiempo en casa. Sus risas no disminuyeron. Cristina aceptó la fe de Julia como familia. Estaba feliz de que su amado esposo lo hiciera. No estaba más consumido por la culpa, Víctor, al principio tenía miedo de quedarse dormido, parecía que te despertaría así. Resulta que el encuentro con Julia fue sólo un sueño, no podía creer que tales coincidencias sucedieran y hayan habido muchos accidentes en la historia, Julia consiguió trabajo en su empresa y no en otra. Víctor llegó a la oficina más temprano de lo habitual y noté el colgante. Por cierto, a lo largo de los años, la hija podría haber perdido sus joyas cien veces, pero las guardó y, además, constantemente llevaba las llaves de las nuestras, y sin el colgante, Víctor difícilmente habría reconocido a Julia como empleada, allí no son casualidades, respondió el marido de Cristina al compartir con ella sus pensamientos, todo esto. Cadena de patrones todo sucedió como debería haber sido.